Desde 35 países, más de 200 miembros de gobiernos y parlamentos de la Academia y Es Premios Nobel, únicas personalidades autorizadas para ello, han presentado al Premio Nobel de la Paz 2021 la candidatura del contingente médico cubano solidario Henry Riff. El Consejo Mundial de la Paz y el diputado francés François-Michel Lambert formalizaron las primeras solicitudes, luego respaldadas incluso por gobiernos completos como el de Sudáfrica. La iniciativa cobró impulso tras el envío el pasado año de las primeras brigadas médicas cubanas a Europa, a Italia y Andorra. Nada que leamos en la gran prensa, que siga amplificando las mentiras del extinto gobierno de Donald Trump sobre el negocio de la cooperación médica cubana.